Bien, nosotros nos costó bastante tiempo entender los mecanismos por los cuales se producían las epidemias de virus en relación a las poblaciones de los trips y es este periodo el más duro de entender, porque sabíamos que el periodo de adquisición es muy corto, 30 minutos, pero que si dejábamos dos días a la larva el 50% de la población era contado y nada, si dejábamos tres días era el 75 y si dejábamos cuatro días el 100%. Pues bien, aunque una larva esté contaminada no significa que vaya a ser después vector. Hay una parte de la población de adultos que se formen que tendrán las partículas virales dentro del cuerpo pero no se sabe por qué que no son transmitidas, no se sabe si el virus adquiere formas defectivas que luego no son infectivas y nosotros lo vemos siempre por infección. El periodo de latencia a 20 grados, para el virus de broncear el tomate que se comparó con el impatiens necrote y después virus, pues son unas 176 horas, en tanto que para el otro pues son 169. No son muchas pero son pequeñas. ¿Disminuye a media que aumenta la temperatura? Yo les voy a hacer una reflexión. ¿A 20 grados se han fijado ustedes cuánto duraba el periodo del armario? Pues bien, resulta que a 20 grados el periodo del armario dura menos que el periodo de latencia. Luego una larva que haya adquirido la partícula viral siendo recién nacida, pues no podrá transmitirla hasta que sea adulto. Pero si nosotros bajamos la temperatura y eso lo hacemos a 15 grados, este periodo se alarga, pero no tanto como la duración del desarrollo. Es decir, que a 15 grados una larva que haya adquirido el virus nada más nacer, antes de que haya completado el desarrollo larrario ya podrá transmitir. Pero claro, las larvas son ápteres, no tienen alas, solamente tienen alas a los adultos. Con lo cual seguirá permaneciendo en la misma planta y lo que infectaría es una planta que ya está infectada. Es decir, una autoinfección, pero desde el punto de vista epidemiológico no tiene ninguna repercusión. Y la duración del periodo de incubación son 30 minutos independientemente de la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!